El suministro de aviones de caza a Ucrania por parte de la Unión Europea sigue en entredicho. No hay forma de que los aviones de combate puedan ser entregados en las próximas semanas porque hay retrasos en la formación, en el envío. No se puede acortar la formación para aviones que no conocen los pilotos ucranianos, así que no lo excluyo en lo absoluto, pero no se corresponde con la demanda actual. El presidente Volodymyr Zelensky, en medio de su gira por Europa, pide que le envíen aeronaves para contrarrestar la ofensiva rusa. Por su parte, Polonia deja la decisión en manos de la Organización del Tratado Atlántico Norte. El debate sobre los aviones de combate tendría que ser una decisión por parte de la OTAN y Polonia decidirá por nuestra parte qué hacer si hay tal decisión unánime por parte de la OTAN de que los aviones de combate pueden ser transferidos a Ucrania. Y las sanciones nuevamente en escena. La presidenta de la Comisión Europea dio detalles sobre un nuevo paquete en discusión que se centraría en dejar a Moscú sin los bienes militares que necesita. Sobre el valor de 10.000 millones de euros, más o menos, del paquete de sanciones contra Rusia, esto está dirigido a bienes que son casi irreemplazables de otro lugar. Y miramos profundamente en la maquinaria de guerra de Rusia, donde podemos definir tecnologías o piezas de repuesto que están siendo utilizadas por el complejo militar, pero en las que podemos, porque somos el único proveedor, prohibir la exportación de eso. Zelensky continúa sus visitas a los aliados europeos, mientras el Kremlin advierte que el envío de nuevo armamento a Kiev escala aún más las tensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!